Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirle Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Le dije que moriste Y lo llevé al panteón Y en una tumba falsa Y en una tumba falsa Y en una tumba falsa Tu hijo lo recuerda Y aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? Ni modo que venía A la que se murió El más pequeño Ayer tiró tu voto Y preguntó por ti Miren que la besaba 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 Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime fieta de mi vida, dime ya si es que me quieres Ya no escondas tus amores, di que soy de tus creceres Chiquita Yo me vine para el norte para ver si te olvidabas Pero en todas partes mi alma donde quiera te encontraba Ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra En la tierra calentana por allá mi alma te espera Amigos míos, no más vengo a decirles La causa y el motivo de mi amargo dolor Amigos míos, no más vengo a decirles Que a causa y el motivo de mi amargo dolor Que la mujer querida, a quien yo voy a matar Con odio, con espanto y mendigo a su amor Pero hoy cuando la miro, me acuerdo de sus besos Y la vida de tristeza, no puedo remediar Quisiera envenenarlo, quitarle la existencia Porque sabe la creencia que le iba yo a rogar La pobre de mi madre se cansa de decirme Que el día no tome vino, que le hagas el favor La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar tu amor Amo a uno borrachillo, enciendo un cigarrillo Y la buen cencerillo aumenta mi dolor Quisiera envenenarlo, quitarle la existencia Porque sabe la creencia que le iba yo a rogar La pobre de mi madre se cansa de decirme Que el día no tome vino, que le hagas el favor La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar tu amor Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo Y la luz del cigarrillo aumenta mi dolor Quisiera envenenarlo, quitarle la existencia Porque sabe la creencia que le iba yo a rogar Prepárate mi amor, porque esta noche Te tengo preparado una sorpresa Que vas a recordar toda la vida No vas a creer que yo soy tu pareja Así es que amor, me guarda tu energía Porque esta noche vas a tener fiesta Prepárate mi amor, porque esta noche Tú vas a conocer, tú vas a conocer amor del bueno Olvídate de lo que ya conoces En esta noche habrá varios estrenos Sabrás lo que es amar y ser amado También sabrás lo que es llegar sin freno Te tengo tantas cosas preparadas Ay chiquilla, no te la vas a acabar Si tú supieras lo que estoy pensando Pensarías que yo soy un animal Tu belleza te inspira tantas cosas Y tú te mereces, esto y mucho más Prepárate mi amor, porque esta noche Será la mejor noche de tu vida La fuerza del amor hace milagros Y tú y yo nos amamos sin medida Por eso quiero hacerte este regalo La gran noche que a nadie se le olvida Te tengo tantas cosas preparadas Ay chiquilla, no te la vas a acabar Si tú supieras lo que estoy pensando Pensarías que yo soy un animal Tu belleza te inspira tantas cosas Y tú te mereces, esto y mucho más La gran noche, tu ganas de Tijuana de México para Colombia Saludcita, primo Donde andará mi consentida Donde andaran aquellos ojos soñadores Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores De mañana en ocho días Sabrá Dios donde andaré Otros aires me darán Y otras tierras pisaré Y sea por Dios que esa mujer te vaya Si el destino así lo quiere me tendré que conformar Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si le ruego vaya a creer que vale más Cuando te vayas Cuando te vayas me dejas Las llaves entre las recas También tengo que partir Me voy a estar un ratito Pa' recordar lo bonito Que tú me diste al partir Mentiras me destrozaron mi vida Me han llevado hasta el último rincón Mi cariño está sufriendo noche y día Cada día está muriendo el corazón Me llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Me dejaste solo y triste en esta vida Como lo hacen muchas sembras como tú Tierra caliente de terroa Ahí te va lo chingón Y sea por Dios que esa mujer te vaya Tierra caliente de terroa Si el destino así lo quiere me tendré que conformar Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si le ruego vaya a creer que vale más Y yo le di mi corazón y mi alma Pero vino el desgraciado nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo adoraba Nos propone un cara de ser todo mi amor Y yo no soy activo ni orgulloso Y jamás en el desquite pensará mi corazón Pero hay un Dios muy justo y poderoso Que sin alarde y sin azote Venga a su otra traición Y sé por Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si ya vuelve no habré yo de querer Y quiera Dios que el otro le entretenga Y así me quito ya de tanto padecer Cuando te vayas me dejas Las llaves entre las rejas También tengo que partir Tierra caliente de terroa Me voy a estar un ratito Pa' recordar lo bonito Que tú me diste al partir Cuando te fuiste lloraste Y aquí en mi pecho dejaste Una herida Y una cruz Cuando te fuiste lloraste Y aquí en mi pecho dejaste Una herida Una herida Y una cruz Y un saludo Para el joven jurado y familia compa Échele bonito Cuando te vayas me dejas Las llaves entre las rejas También tengo que partir También tengo que partir Me voy a estar un ratito Pa' recordar lo bonito Que tú me diste al partir Que tú me diste al partir La herida Y una cruz Y una cruz Te llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Me dejaste solo y triste en esta vida Como lo hacen muchas hembras como tú Si has pensado que he caído en la tristeza Te aseguro que me voy a levantar Con tan solo sacudirme la cabeza De mi mente yo te tengo que borrar Las heridas con el tiempo van sanando Y la mía se muy bien que sanará Porque todo en este mundo va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Y no llores Tomás Acuérdate Cervato Montalbán Así es compa Música Cuando sepas que ya tengo otro cariño No me busques porque muy tarde será No te vuelvas a cruzar por mi camino Mejor deja nuestras vidas como están Las heridas con el tiempo van sanando Y la mía se muy bien que sanará Porque todo en este mundo va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Música Música Con tu despedida Me estás matando amor de mi vida Tierra caliente de Renova Nunca pensé que llegara a quererte así Música No puedo culparte de lo que me pasa Es mi destino Música Tal vez es castigo Que Dios me ha mandado por quererte así Música 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 De aquellos momentos que a tu lado viví Música Cuando entre mis brazos con palabras tiernas Tú me decías Música Que solo eras mía y yo para ti Esta despedida es más que un adiós Con tu despedida me lo dio el corazón Pero tu recuerdo lo guardo en mi mente Vivirá por siempre en mi corazón Chiquita Un lindo recuerdo lo guardo en mi mente Y aquellos momentos que a tu lado viví Cuando entre mis brazos con palabras tiernas Tú me decías Que solo eras mía y yo para ti Esta despedida es más que un adiós Con tu despedida me lo dio el corazón Pero tu recuerdo lo guardo en mi mente Vivirá por siempre en mi corazón Con tu despedida me lo dio el corazón Me estás matando amor de mi vida Tierra caliente en el reloj Yo nunca pensé Que llegara a quererte así No puedo culparte de lo que me pasa Es mi destino Tal vez es castigo Que Dios me ha mandado Por tenerte así Por tenerte así Por tenerte así Un lindo recuerdo yo guardo en mi mente De aquellos momentos que a tu lado viví Cuando entre mis brazos con palabras tiernas Tú me decías Tú me decías Que solo eras mía y yo para ti Esta despedida es más que un adiós Con tu despedida me lo dio el corazón Pero tu recuerdo lo guardo en mi mente Vivirá por siempre en mi corazón Chiquita Chiquita Un lindo recuerdo lo guardo en mi mente De aquellos momentos que a tu lado viví De aquellos momentos que a tu lado viví Cuando entre mis brazos con palabras tiernas Tú me decías Que solo eras mía y yo para ti Que solo eras mía y yo para ti Esta despedida es más que un adiós Con tu despedida me dolió el corazón Pero tu recuerdo lo guardo en mi mente Vivirá por siempre en mi corazón Se me está acabando lo bueno que soy Y me está llegando lo malo por dentro Yo no sé matar pero voy a aprender Para disipar todo el mal que me has hecho Y si llego a ser asesino por ti Pagarás por eso derecho al infierno Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besaba la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mi ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Si por estas cosas que acabas de hacer Se molesta Dios Se molesta Dios y te manda el castigo Yo voy a rezar un rosario por ti Para que te perdones Para que te perdones lo malo que has sido Y si ya te tiene en el fuego el Señor Yo sería capaz de quemarme contigo Yo sería capaz de quemarme contigo Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besaba la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mi ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? La mujer que era toda mi vida Se marchó con otro Tierra caliente guerrero Me dejó en esta triste agonía y desesperación He jurado matarse algún día la encuentro a mi paso Pues al irse se llevó un pedazo de mi corazón La traición se apaga con la muerte Que un beso tan grande En el colmo de mi mala suerte A mi me tocó Odio al hombre que sin conocerme me hizo esta jugada Que sin la ocasión Que sin la ocasión se prestarán Lo hubiera hecho yo Los amigos Los amigos los de ella y los míos Tienen por su vida No me quieren decir donde se haya Y tienen razón Y tienen razón Yo los dejo que crean que un día Yo voy a matarla Aunque sé Aunque sé que voy a perdonarla Porque nunca ha dejado Porque nunca ha dejado de amarrar este corazón Los amigos los de ella y los míos Tienen por su vida No me quieren decir No me quieren decir donde se haya Y tienen razón No me quieren decir donde se haya Yo los dejo que crean que un día Yo voy a matarla Aunque sé Aunque sé que voy a perdonarla Porque nunca ha dejado de amarla Este corazón No me quieren decir donde se haya Yo te impulso para dejarme Ni que ganaste al destrozarme el corazón Tanto tieme que hasta por ti pensé matarme Oh que ironía de este mundo tan caidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Te perdoné Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda Eres moneda que has quedado sin valor Música 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 Si un día regresas con tu amor a provocarme Música Yo te aconsejo se te olvide la intención Música Porque un amor cuando es sincero nunca miente Música Música Tú me has pagado con monedas sin valor Música Música Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Música Música Y te burlaste siempre de mi corazón Música Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Música Eres moneda que has quedado sin valor Música Música Donde andara mi consentida Música Donde andaran aquellos ojos soñadores Música Música Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores Música Música En mi jardín sembró claveles Música Y me juró que volvería cuando florearan Música Música Pero esa aprieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Música Música Me mataran las negras penas Música Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música 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 Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que cura un sentimiento Música Pero les juro que es mentira Música Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Música Música Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Música Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música Música Anoche estuve llorando horas enteras Música Pensando en que solo tu eras Toda la causa de mi sufrir Música Mi vida porque te alejas Porque me dejas Música Música Si sabes que en este mundo Sin tu cariño Sin tu cariño no he de vivir Música Como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tu seas así Música No Ya no puedo aguantarme Si tu no regresas Me voy a morir Música Ay 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 Y si no regresas chiquita Seguro que si Música Música Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en ti vida mía El nuevo día El nuevo día Me sorprendió Después Me quedé dormido Y en este sueño Música Logre Tenerte en mis brazos Se fue brillando Y murió el dolor Música Ay Ay Por Dios no hay derecho Que tu seas así Música No Ya no puedo aguantarme Si tu no regresas Me voy a morir No sé ni por qué ni cómo entraste dentro de mi alma Lo cierto es que desde entonces traes de cabeza mi corazón No sé cómo diablo sacarte Lo cierto es que te adueñaste más que de mis días de mi corazón Te llevo más allá del sueño Te encuentro en cada momento A cada pensamiento, en cada paso que doy Quisiera olvidarte mi vida Pero tus besos y tus caricias Me hacen tanta falta, me falta tu amor Porque tú te metiste en mi sangre Donde no entraba nadie Fue tu amor quien despertó estas ganas Para llorar y amor Fuiste tú que me abrió estas heridas No la puñalada Heridas de amor Bien pegadas en el corazón Oh señor, como la olvido yo Si ya no es para mí Ayúdame a olvidarlo ¿Por qué tú te metiste en mi sangre? Ayúdame a olvidarte mi vida Ayúdame a olvidarte mi vida Porque tú te metiste en mi sangre Donde no entraba nadie Fue tu amor quien despertó estas ganas para llorar y amar Fuiste tú quien me abrió estas heridas, no las muñaladas Heridas de amor, bien pegadas en el corazón Oh Señor, como la olvido yo Si ya no es para mi, ayúdame a olvidarla Que Dios te perdone lo que has hecho a mi triste vida Que al fin con tu ausencia por el mundo va perdida ¿Qué puedo pedirte si tú fuiste mi único anhelo? Y no habrá consuelo por toda una eternidad ¿Qué hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba? Por odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por eso brotando el más grande y cruel dolor ¿Qué hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba? Con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por eso brotando el más grande y cruel dolor Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por eso brotando el más grande y cruel dolor Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Tus mentiras me destrozaron mi vida Me han llevado hasta el último rincón Mi cariño está sufriendo noche y día Cada día está muriendo el corazón Qué difícil en vivir sin alegría Gran martirio sufre el alma y corazón Tu y las copas me destrozaron mi vida Como un triste manantial que se secó Música 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 Sin encontrar ni un consuelo para mí Música Tus mentiras siempre traigo en mis recuerdos Música Y atormentan a mi débil corazón Música Qué difícil es vivir sin alegría Música Música Tú y las copas me destrozaron mi vida Música Como un triste manantial que se secó Música Música Qué manera de echarme al olvido Música Cuando más necesito tu ayuda Música Hice mal con engreirme contigo Música Ya que solo me diste amargura Música Si hace tiempo lo hubiera sabido Música No cometo esta triste locura Música Música Ya que tú me enseñaste a quererte Música Con amor y pasión desmedida Música Antes de irte de mi para siempre Música Ahora enséñame como se olvida Música Cuando ya no me duela perderte Música 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 Si te llegan a herir los fracasos Música No te olvides que cuentas conmigo Música Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Música Música No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza tan grande que traigo Música Este adiós para mi es un castigo Y con el yo no se lo que pago Me porté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Música Si te llegan a herir los fracasos Música Andaba yo en la parranda Las horas que me pasaban Cuando de pronto alguien grita Música Y un compa se aceleraba Y un compa se aceleraba Andaba bien arreglado Y un perico lo trababa Música Música Yo me levanté deprisa En la mesa donde estaba Me fui derecho a mi compa A ver como lo ayudaba A ver como lo ayudaba De pronto saqué otro pase A ver si se controlaba Música Música Dicen que el pase es sabroso Pero también peligroso Porque a muchos de mis compas Ya los ha mandado al pozo Así es que tengan cuidado Al mirarlo con sus ojos Música Música No solo de ese veneno Con su seren estas cosas También hay cosas También hay cosas bien lindas Como la chiva famosa Tentación nos causa a todos Probar de todas las cosas Música Música Dicen que el pase es sabroso Pero también peligroso Porque a muchos de mis compas Ya los ha mandado al pozo Así es que tengan cuidado Al mirarlo con sus ojos Música Música Me dicen el curandero En la ciudad donde vivo Música Porque al que amanece malo Si vas conmigo Si vas conmigo lo alivio Yo siempre tengo el remedio Pa' curar A mis amigos Música Música En Santa La California Yo tengo mi residencia Música Música Tengo amistades de sobra Música 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 Y con orgullo Y con orgullo lo digo Música Muy cerquita de ese huello Tengo a mis viejos queridos La raya lleva por nombre El rancho donde nacido Música Todos los que me conocen Saben que soy muy formal Música 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 No me gusta tener fiado Que no es por apantallar Si puedo pago al contado Pa' que no tengan que hablar Música Me gusta tomar coñac Pero esto no es muy seguido Música Música Me gusta gozar la vida Con todos mis amigos Me gusta escuchar la banda Y toda la corrió los corridos Música Quiero mandarle un saludo A mi viejito querido Música Música Enrique lleva por nombre Y Hernández es su apellido De mi se siente orgulloso Por lo derecho que sigo Música Me gusta mucho las hembras Música Como todo mitracano Música Al que es amigo de eso Yo siempre le doy mi mano Si quieres saber mi nombre Ricardo Hernández me llamo Música 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 Ya nos pusieron el dedo Ahí vienen los federales Si no se miran mi compa Con carita de amigables Yo soy como el toro bravo No me gustan los zorrales Música De la misma forma pienso Vamos poniendo la acción Vamos poniendo la acción Si me ven quieren en la cárcel Mejor me voy al patrón Deje los que se emparejen Se van a dar un quemón Música Música Echese un pase mi compa El ultimo hay que brindar Esta loca la libramos Lo vamos a celebrar Con los compas de la mafia Un kilo nos va a esperar Música Se emparejaron los feos Con pita hay que saludarles Y hay que matar esta gente Alcántas hay que poncharles Que al cabo cuando las parquen Ya cruzamos por Nogales Música Ya quedó libre el camino Todos salimos llorando Salvamos la mercancía Que ellos siguen respirando Pa' que dejar tantos muertos Y tanta gente llorando Música Ya se hizo la machaca Con pita un kilo nos llama Y claro para bajarnos Hay un cartón de bucanas Mi culiacán tiene hermosa Nos vemos en la semana Música 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 Porque me aventé unos tragos Hoy tengo la boca amarga Música Me divirte a lo bonito Con todita la peña Música 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 Los gallos siempre son gallos Música 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 El perico siempre el verde, en todito el mundo entero No le pongas leña al fuego, porque te puedes quemar Nunca tories las abejas, si no cortas el palal Como lo dicen por ahí, es mejor que me lo creas Los toros se ven de lejos, porque de cerca te cuentan Nunca hay que sacar la lengua, si no tienes de que hablar El venero es ponzoñoso, no te vayas a hierbar Adiós toda la plebana, yo me voy a retirar Pollitas, cuiden los gallos, o se vayan a pelear Amigos de nueva cuenta, justo tengo en saludarlos Sigo con mis animales, pues no puedo abandonarlos Porque me dan mucha plata, sin tener que alimentarlos A mi perico lo quiero, por su color tan bonito Pero es un poco curioso, porque este no tiene pico Y viene desde Colombia, mi codiciado perico Mis animales son míos, siempre viajan en avión Hasta les dan pasaportes, algunos de migración Pues llevan buena tacada, cuando hago mi operación Sin olvidar a nosotros, que buena la navidad Mi chivita cariñosa, la traigo de Michoacán Y mi gaño de pelea, lo exporto de Culiacán A los que me andan buscando, y no me pueden hallar Porque no les tengo miedo, una pista voy a dar Soy de Mochis, Sinaloa, mañana buscan mi hallar Aquí traigo un celular, y un piper de largo alcance Cuando algo se les ofrezca, no duden en reportarse Y digan que animal quiere, y también donde entregarse Tengo una mina en la sierra Que me ha hecho muy poderoso, que me ha hecho muy poderoso Polar extraño a montones No digo que es buen negocio, pues mucha gente consume De mi famoso tesoro El oro verde le llamo, sin temor a equivocarme Más cual si fuera adorado, muchos vienen a comprarme Me he vuelto internacional, esto para todas partes En los Estados Unidos, este oro es muy cotizado A mucha gente le gusta, aunque se encuentre penado Que no es delito el deleite, dicen los gringos mentados El trabajo que yo tengo, a muchos les causa envidia Pues he ganado el dinero, que jamás soñé en la vida Vivo como un gran señor, a que chulada con pitas El gobierno mexicano, la mina no la conoce La tengo bien escondida, para que ellos no se enojen Para que no me descubran, reparto muchos millones La mina es muy productiva, no me la puedo acabar A diario le encuentro vetas, donde poder trabajar Y en Sinaloa se produce, la de mejor calidad De varias partes del mundo, mucha gente es ganadera La crianza de animalitos, han hecho rico a cualquiera La chiva y el periquito, para el gallo preparan la tierra Esos tres animalitos, se quieren como a la vida El famoso periquito, el gallo giro y la chiva Pero cuanto es más valioso, me refiero a León, que los cuida La cría de estos animales, rápido sigue en aumento Este zoológico es grande, sus sueños viven contentos Un león es quien los vigila Es el cuarto animal, siempre atento El mundo tiene de todo, y nada debe asustarte Pero al gran rey de la cerca, nunca debes armarte Porque a sus tres compañeros, de seguro que va a presentarte El león que cuida el negocio, nada le falta en la vida Mas si la suerte le cambia, ya sabe a lo que le tira Preso en su jaula de acero Como el gallo, el perico y la chiva Audio jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!